It's so hot, yeah, totally agree, it's adorable Guys, look what I've found The new event is already here Skin Club, treasures are already waiting for you War Boys, bienvenidos a nuevo video, estoy nervioso, estoy ventilando como un maldito cerdo Hoy se viene uno de los videos más especiales de opening de cajas de Counter Strike Que por fin, después de mucho tiempo, no he podido aguantar más la situación Os lo voy a enseñar Ahora nos pondremos en situación porque seguramente cuando veáis esto diréis Bueno, no entiendo mucho, vale, no pasa nada Tenemos muchas cápsulas de pegatinas 2 Tenemos aún más cápsulas de pegatina 1 Pero la joyita de la corona se viene aquí Aspirantes de SL1 Colonia 2014 1, 2, 3, 4, 5 cápsulas Creo que eran 6, creo que eran 6 en total Esto es de locos, esto es de locos, esto es de locos A ver, os tengo que lanzar un mensaje, vale A día de hoy, después de haber sacado todo esto No me queda nada de cápsulas a la venta en ninguna página Si acabo el siguiente opening que se venga de cápsulas de pegatinas mías Será de mi bolsillo Estas cápsulas, amigos, las de cápsulas de pegatinas 2 Las tenía puestas a un precio de venta de 50 pavos Las puse como hace 4 o 5 años Como poco, ya ahí estaban No sé lo que me llegaron a costar Pero estas, estas es otro puto rollo Estas no sé, no sé, de verdad Me encantaría saber la realidad de estas pegatinas Cuando las compré Pero vamos, sé que hace tiempo No sé a cuánto me costó cada una Pero bueno, aquí estaban Las podría vender Sigo pensando que las podría vender Porque cada cápsula de estas A día de hoy Se está vendiendo a 61 euros Y las voy a abrir Las voy a abrir Porque es que tenemos pegatinas tan gordas Como la de Ivy Power holográfica de Colonia 2014 Una pena que no sea de Catowice Pero bueno Y soy un desgraciado No tenía ninguna de Catowice Que ahora mismo cuesta una pasta Quizá las abría en su día No lo sé Pero bueno Este vídeo es el típico en el que podemos ganar Mucho o perder mucho De verdad Cada cápsula de estas A día de hoy cuesta como 5 o 6 euros Más o menos De hecho el precio Os lo voy a decir ya Y así salimos de dudas El precio de esta cápsula Ahora mismo está en 5,70 La más barata Un total de 25 No quiero sacar cuentas ¿Por qué cuesta 5 euros? Porque obviamente Dentro de esta cápsula Puedes encontrar pegatinas tan caras Como la de Inflamable Con sus 216 euros La de Swag Que ha estado variando entre 200 210, 120 Y ahora mismo está en 143 La de Caza Recompensas Con un precio de 48 Y la de Serif Con un precio de 20 euros Es verdad Que aunque nos sorprenda bastante Las dropea bastante Es decir Estas 4 Espero ver alguna de ellas En el vídeo de hoy Por otro lado Nos vamos con la siguiente cápsula De pegatinas Que es la cápsula de pegatinas 2 Que tiene algo muy especial La mayoría de pegatinas de aquí Son bastante baratas Pero nos encontramos Con una de las pegatinas Más caras a día de hoy Que se pueda conseguir Dentro de Counter Strike Todavía Y tiene un precio De 781 euros Lo que hace Es que esta cápsula Pues no cueste Ni 5 euros Ni 10 Tiene un precio Ahora mismo De 16 euros Y estuvo costando Hace relativamente poco Llegó a costar 27 euros Esta cápsula de pegatinas Seguirá subiendo Con el tiempo Seguirá subiendo Pero bueno Me la voy a jugar A hacer el opening Lo único Con lo que ganamos En esta cápsula Es con las dos rosas Es con las dos rosas 60.000 euros 60.000 euros 61 euros Se venden 7 En las últimas 24 horas Es decir Vídeos que dejéis un me gusta Que dejéis un me gusta Ya Sería Joder Empezamos Empezamos frescos Vamos a empezar por lo baratillo ¿Vale? Por lo baratillo Se van 6 euros Más o menos 5 y pico Más la pegatina Más la llave Más no sé qué La primera pozo Se nos van Unos 5 euros y medio Por cápsula Más un euro De la llave 6 euros y pico Por cápsula Lo único que pido Es ver Una maldita rosa Por favor Ya sabemos El precio de ellas Más o menos 210 150 50 Y 20 Cualquier rosa Nos vale Porque como no las voy a vender Y las venderé De aquí a mucho tiempo No hay prisa Estas son las típicas pegatinas Que al fin y al cabo Acaban subiendo de precio Y con este vídeo Se acabó El abrir cápsulas No me queda ninguna Tendría que tirar de cartera Y me dolería bastante El hacerlo Son cápsulas muy caras ¿Me tendría que haberlas guardado Más tiempo? Sí Pero bueno Me encendió este año ¿Qué le vamos a hacer? Me encendió bastante Si rebusco Igual traigo alguna sorpresa más Pero creo que pocas Pocas Vamos por favor Dime que sí Una rosita En el último vídeo Ya os dije Que aún me quedaban Algunas cápsulas Eran estas O sea Ya está Se acabó Y para ser el último Sería genial Despedirnos con una inflamable Con una swag Yo creo Es más Con 25 cápsulas A 5 euros cada una de ellas Pues un cálculo rápido Se va a 100 Mira la de swag Que acaba de pasar Se va a unos 150 euros Con una de swag Recuperaríamos todo Con una inflamable Ganaríamos Pero donde se viene Lo gordo Es en la de la corona Desde luego Una corona Yo creo que recuperas Todo el opening Absolutamente todo el opening Sin duda Es que claro Sin duda Y las últimas Yo creo que hay probabilidad De conseguir algo decente También os digo Que es el cuarto Opening consecutivo Donde ganamos dinero Y no me lo estoy creyendo No tiene sentido últimamente O sea Es como que Gaiben está de mi lado Me caen dos cuchillos En un opening En todas las cápsulas Saco profit No entiendo Lo que está pasando Amigos De verdad No lo entiendo Espero que el día de hoy Que es uno de los openings Más caros que estoy haciendo No sea un pozo Por favor Sería genial Conseguir una de swag Una inflamable Algo Bueno quedan pocas Quedan pocas Quedan unas 15 Algo así Pasa la de swag Nos deja verla otra vez Y nos quedamos Con el doge explosivo Que no lo queremos Para nada Bueno El resto de cápsulas Pues yo me las guardaré Igual en un futuro Cuesta en dinero No lo sé Suéltame algo bonito Ándate Save master Quedan pocas Quedan 9 ahora mismo Quedan 9 cápsulas De la comunidad Uno Donde podemos conseguir Inflamable Y swag Otro Joder Con mi otro VP Chiquilla De verdad Vamos con la última Última chicos Ya sabéis Cosas Premoniciones Y cosas raras Venga Pues otro Satch Bomb Doge Explosivo La última Con la segunda Por favor Argo bonito Argo bonito La de red Bueno Recuperamos casi la cápsula Costará 3-4 euros Más o menos A subir un poquito de precio Pero tampoco nos volvamos locos No es muy cara Que digamos Otra Teamwork Siempre y cuando sean moradas No dure tanto Porque de verdad Las moradas aquí Realmente solo hay 2 Y las 2 cuestan Pues eso 3-4-2 Por lo menos Recuperas parte Pero todo lo que sean azules Es un poquito dolor de culo Quedan pocas Quedan 4 Pero todavía tenemos ilusión Queda lo más gordo del opening Y no sabría yo con qué animarme No sé qué abrir lo siguiente Si la cápsula de pegatinas 2 Donde está la corona O las de 2014 Que las llevo guardando 4 o 5 años Me parece espectacular No tengo ninguna de Gatowice Me he puesto muy triste al verlo Me he puesto bastante triste Vamos Por eso os dije que yo tenía ¡Aaah! ¡Qué putada era esa, tío! Era esa en la penúltima ¡Qué feliz me habría hecho! Última cápsula de la comunidad 1 Y nos vamos con la ¡Ay! La inflamable también que nos pasa Y hasta ahora Bueno Pues hasta ahora Pozo Aquí ya sí que trago saliva Esto ya Cada vez que le clique Son casi 20 euros Cuidado, ¿eh? Verla pasar Ya me va a crear algo Porque de estas pegatinas Tenía bastantes Las acabé vendiendo Cuando costaban 300 Ahora que cuestan 700 Ya estoy un poco rayado Pero bueno Molaría Verla pasar Y ya si nos cae Es celebración Es como que te caiga un cuchillo muy gordo Muy muy gordo Y hay que guardarla Nunca Yo Sí, me ha caído alguna Pero hace mucho tiempo, tío No costaban tanto dinero como ahora Es que ahora son Es un sueldo Que te caiga Esto es un sueldo La de good luck El precio del resto Excepto Esta otra rosa Y estas 4 Que cuestan como 4 o 5 euros El resto Es pozo total Son 1 o 2 euros La de allí Creo que costaba algo Esta Pero poco más Son muy feas En el fondo O sea, excepto la de corona El resto son muy feas Madre mía De mi vida ¡Cómo brilla! ¡Cómo brilla eso! ¡Santo señor! ¡Es espectacular! Es que se ve desde Desde Parecía un cuchillo del tirón Welcome to the clutch Que por cierto Esto hay mucha gente que no lo sabe Si tú esto lo rascas Creo que se quedaba El welcome to Hell La H, la E y la L Así rollo un poco cutre Pero estaba guay Abrimos paquetes Seguimos con ello Déjame ver otra Déjame ver otra O dámela incluso Alas y seguidos Y para Geiben Oye Y para Geiben Bueno, la debéis Estas molan mucho En el OVP Quedan espectacular Que en 2025 Lo que os digo Vendré de repente Un día para otro Y haré un opening De cápsulas que tengo De 2020 Porque 2016 17, 18 y 19 No compré Cuidado Que se me lía Esas cuestan 60 euros Cada cápsula Y me va a dar Pues algo Un vuelco al corazón ¡Ah! Otra de welcome to the clutch Es que es complicado Que te caiga Es complicado Que te caiga Es muy jodido Que te caiga la corona Es que sería tan bonito Bueno ¡Jafán! Ten suerte Gracias Oye Geiben Un detalle Que me desea suerte Justo en el opening De los más gordos que he hecho Bueno, además Por lo menos Recuperamos parte Recuperamos parte No todo Ni mucho menos La de corona La hemos visto pasar una vez La de la banana También Que es dorada No la hemos visto Ni siquiera pasar Desde luego En las otras Pasan más cositas La de banana Esta de banana Es curioso Porque esta banana Mirad bien Esta banana Se llama banana sin más Y es pocha Es una pegatina azul Pero sin embargo La banana loca Que se llama banana estúpida Va con un cuchillo Y se ha cortado La parte de arriba Y es la reflectante Esta cuesta 25 euros Bueno, de momento O sea Nada Nada Raro Absolutamente nada No nos ha caído Nada Quedan 3 De estas Por favor Vamos a ello Ah, otro Welcome to the Clutch Tengo demasiadas Welcome to the Clutch Recuerdo que sacar una corona Es jodido O sea, sacar una corona Aquí es chungo de cojones Última oportunidad Y nos comemos Un cagarro de momento Guay Se vienen las gordas Aquí ya sé que vamos a sudar Bueno, para que nos hagamos Una idea Recuperamos la pasta Con todas estas Las que son holográficas Recuperamos la pasta En especial Si nos cae Ivy Power Ganamos bastante Si nos cae Titan Ganamos bastante Y ya está Verla sería precioso Por favor La de Ivy Power La de Vox Normal Susto Primer susto Vamos con el segundo Que sea holográfica Por favor Otra de Vox La de SL Al lado No me lo creo Vaya puto Al lado Nos suelta esta Que cuesta 40 pavos Que no está del todo mal Pero nada que ver Con la otra De al lado Pasa también Vuelve a pasar Suéltamela Adiós Hostia La estampada La estampadiña Se llama A ver si buscamos 2014 Si es que además Yo ya tenía Algunas de estas Mira tenía Hellraiser Tenía esta Me la he vuelto a dar Y seguimos Bueno tenía la de Vox La de Virtus Pro Pero nos falta todavía Que rabia Estaba claro O sea chavales Un opening Tenía que ser pozo Y ha sido este Hola chavales Ahora si que si Pido Es que no lo se O sea una cantidad Ingenente de me gusta Que digáis Ni de coña No pongo cifra Reventarlo a muerte Porque ya el siguiente Opening de cápsulas Vendrá el pechito Ya no me queda nada Hemos exprimido El 2014 y 2016 Como locos Y ha sido un pozo El opening ha sido Bastante pozo Bueno nada Like Suscribiros Descripción del vídeo Como siempre SkinClap Tenéis un sorteo De la hostia Para depositantes Este mes Y que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil